¿Qué consistirá esta actividad que se va a desarrollar durante el fin de semana? Bueno, este es un campeonato internacional de Maxi Basket. Mientras nosotros estamos acá con el intendente, hay compañeras mías que están recibiendo a la gente de Chile, por ejemplo. O sea, es un campeonato internacional, vienen jugadores de Uruguay y de Chile y de todas partes de nuestro país, desde Bariloche hasta allá, desde el norte, de Jujuy y de Salta. Son jugadoras y jugadores de más de 30 años hasta 65 años que han representado a su ciudad, su provincia, su país, que tienen mucho talento. Los partidos son muy lindos, solo un poquito más lento en su básquet. Recién nombraban una serie de sedes. ¿Cuáles son esas sedes? Bueno, las sedes principales son las del CAE porque tiene dos canchas. Está en el Parque Urquiza, por supuesto. Y las otras son el Club Olimpia, el Club Ciclista, Recreativo, Sionista, San Agustín e Iquique. O sea que, bueno, las canchas de la ciudad van a estar a puro básquet. ¿El público puede acceder pagando una entrada o es gratuito? El público está invitado. No se cobra entrada en ninguna de las canchas. Al contrario, nosotros nos sentiríamos halagadísimos de que la gente que vive cerca de cada club vaya y vea lo que es esta movida. Es un movimiento muy grande. Entonces, bueno, nos encantaría que la gente nos acompañe. Las finales son el día domingo en el CAE. ¿Cuándo comienza la actividad en sí? La actividad empieza mañana a las 4 de la tarde en todas las canchas y se juega hasta las 12 de la noche porque son 200 partidos en 4 días. Así que, bueno, hay que meterle pata para poder llegar con los horarios. ¿Y cuáles son las expectativas sobre esta posible postulación para albergar un futuro campeonato mundial en la ciudad? Y nosotros, si podemos mostrar que tenemos una muy buena organización y un apoyo del Estado, Paraná es una ciudad que tiene las características para hacer sede porque tiene 12 o 13 canchas. Tenemos flaqueza en la hotelería, pero como estamos muy cerca de Santa Fe, nosotros entre Paraná y Santa Fe podemos mostrar las 3.000 plazas que necesitamos para hacer sede. Con lo demás, creo que estamos en condiciones de que nos den esta postulación. Bueno, es un orgullo para la ciudad, esa es una marca registrada en la ciudad y creo que estos también hicieron un récord en inscripción, es decir que creemos que estamos todos muy contentos. Desde el municipio estamos, bien lo dijo el Intendente, estamos apoyando desde todas las áreas, pudiendo darle una mano y darle el valor y darle la importancia que se merece este evento. Y bueno, a esto se le suma también esta posibilidad de que el viernes tenemos una reunión importante ya con la Confederación Argentina para ver si podemos postular esta sede como un Panamericano para el máximo. Y bueno, yo desde el área nuestra felicitar a los organizadores porque en definitiva son los que están permanentemente trabajando en esto y desearles a lo mejor la suerte de que tengan un fin de semana espléndido. Aparentemente ya parece que han confirmado a 1.200, 1.300 chicas que vienen de afuera, es decir, jugadores. Y bueno, y es importante porque es una continuidad del deporte. Yo digo siempre que los maxi y los senios son una continuidad del deporte que es importante continuar con esa actividad que hicieron en tantos años de una forma competitiva y a la hora de ser de una forma también un poco solidaria.